Muy buenas a todos, hoy vengo aquí a hablar de ciclismo, vengo aquí a hablar del Plan B, el segundo documental que ha grabado del Tour de Francia el equipo Jumbo Misma. Un documental que nos muestra los entresijos dentro de este equipo, cómo eligieron las estrategias y que acaba de ser publicado en abierto y os dejo el link en los comentarios. Intro y empezamos. El documental de Jumbo Misma empieza con un análisis interno, con un análisis de la estrategia que tienen que seguir los corredores. Venían en una gran forma física, venían de quedar primero y segundo en la chulia y de batir a Pogacar y querían hacer una estrategia para toda la carrera que fuese válida, que fuese correcta, que les sirviese, que les diese posibilidades. Por ello, lo primero que hacen es analizar a Pogacar. Es un corredor que es superior a ellos en crono y en sprint. Y en montaña es similar, es decir, que es un corredor que está un escalón por encima tanto de Primo Roglic como de Jonas Vindegar. Pero hay una clave, que es el trabajo en equipo, es decir, entre los dos corredores intentar poder marcar la diferencia, intentar crearle debilidades y saber que ellos tienen un equipo que es superior. En el cual está, aparte de Jonas Vindegar, está Guzbanaer, está Kreuziger y está Septius, que son corredores de un altísimo nivel que pueden ser gregarios de lujo para marcar la diferencia. Con ello, comienza el Tour de Francia, con esta estrategia de intentar atacarle y hacerle un efecto pinza a Tadej Pogacar. Empieza el Tour de Francia y rápidamente se ven afectados por la caída multitudinaria que provocó la mujer con el cartel. En esta caída, Primo Roglic no se ve resentido, pero en los pocos días, después de rodar muy rápido y de que hubiese muchísimas caídas y muchísimos percances, Primo Roglic se cae y se encuentra en una situación que le va a obligar posteriormente a abandonar, dado que parece una momia, es decir, se encuentra totalmente dolorido y no puede continuar el Tour de Francia. Aquí nos encontramos con que el principal líder se ha ido. Ahora tienen dos opciones. La primera opción es disputar la general con Jonas Vindegar y la segunda opción es ir a por el maillot verde con Guzbanaer. Inicialmente intentan hacer las dos cosas. Realmente los corredores están a un nivel muy bueno, pero el equipo también se está quejando un poco que aparte de Jonas Vindegar y de Guzbanaer, el resto no están rindiendo al nivel. No son los corredores que ellos esperaban, esperaban algo más y se están encontrando con un equipo que no está a ese nivel tan excelso como ellos pensaban. Mientras tanto, Guzbanaer sigue ganando. Consigue tres victorias de etapa, como sabemos, victorias de diferente índole. Un sprint, una etapa de altísima montaña y una contrarreloj. Un corredor que tiene unas capacidades bárbaras y unas cualidades y además gana la etapa reina. Inicialmente el objetivo cuando atacó Guzbanaer era que él ganase una etapa y luego ya que se convirtiese en un gregario de Jonas Vindegar. ¿Por qué un gregario de Jonas Vindegar? Porque Jonas Vindegar está sorprendiendo a propios y extraños dado que el nivel que está mostrando en el Tour de Francia 2021 es muy, muy alto. Es un nivel de auténtico superclase. Es un corredor que está rindiendo como los mejores. Y además lo que podemos ver es que en el único día que Tadej Pogacar flojeó fue por un ataque de Jonas Vindegar que consiguió sacarle de rueda. Le consiguió sacar unos metros y Jonas Vindegar consiguió arrebatarle un poco la moral y decirle Oye, yo también tengo en montaña un nivel excelso y yo también puedo luchar contigo cara a cara. Esto es lo que podemos ver. Es decir, la esperanza que da tener un corredor de estas características. También vemos que en ese punto el equipo intenta jugar sus bazas. Intenta colocar tanto a Sepp Hughes como a Gut en diferentes escapadas. Y vemos como Sepp, que no se ha encontrado en su mejor momento, consigue ganar de un modo soberbio una etapa en Andorra. En un sitio donde él conoce perfectamente dado que él reside ahí. Por otro lado, también vemos como en esa etapa cuando Sepp Hughes atacó, Jonas se quedó arropado por Wood Banner. Se quedó tras moto, como ellos dicen. Porque es un corredor que consigue ser un gregario de altísimo nivel. Y lo que vemos es que en este plan B vemos un equipo muy cohesionado, unas estrategias muy claras. Es algo totalmente diferente a lo como organiza Movistar. Y desde el primer momento ellos tienen un objetivo, tienen un claro líder, un co-líder. Intentan jugar con ambos, intentan mover a la gente en escapadas. Y tienen unos líderes que luego, en el momento de la verdad, responden. Y esto es la clave del éxito. Es decir, cómo organizar el equipo para que se puedan ganar etapas, para que puedas disputar la general. Y para que tengas ese nivel tan alto. Y esto es lo que hemos visto en el plan B. Hemos visto un análisis de cómo fue la temporada del Jumbo en el Tour de Francia. Cómo fue el equipo dentro de ese documental. Decir que luego también Primo Roglic se resarció. Porque después de esta caída se preparó la contrarreloj de los Juegos Olímpicos. Y la ganó. Y posteriormente ganó su tercera vuelta a España consecutiva. También mostrando un nivel bastante alto y con un ataque en Covadonga. Que lo sabrá recordar. Por último deciros que muchas gracias por verme. Que tenéis aquí el enlace en los comentarios. Y un saludo a todos. Suscribíos.